Agachese, va a ser Que no lo vean, para ver si cruzan el agua Ya salio uno Lo baje Hay uno que ir a la derecha Otra para aca a la derecha, no lo veo A por el lago Otra para aca Baje uno Buena, tengo que curarme, denme chance Te esta moviendo por la isla Uy esa isla Si, ahi se escuchan Ya no tengo... Buena El negro mató Yo tambien lo vi Que bien, yo le disparé y aun asi no lo mate Ya le había pegado una Que a uno Si Vamos a hacer que hayan revivido otro mas ¿Puedes revisar? ¿Puedes revisar? ¿Puedes revisar? Esta en 15, 15, 15 Baje otro Si logró revivir verdad Buena Buena Baje el que el que nos esta dando mas problemas Hay otra Queda una mujer Hay que escuchar Help, yo solo tengo una bala Ahí Si Ahí Hap play to peor Cero balas A mi derecha asi Otro aca en full Aquí hay un ma' de muerto Va, hay uno arriba, arriba, arriba Hay otro que está en el techo No, hay otro, hay otro El del Esparto ahí, sigue ahí Iban a ir por el otro El ma' de llevar por arriba Vamos a matar Dios quiere me Ahí hay uno, venían dos Ahí hay uno, pero el balte rojo Sí Ahí hay uno, pero el arco Lo bajé Uy, qué headshot fue Cambio de arma, está detrás de esta De la de acá Ahí va Uno entró, el otro sigue arriba Lo bajé Buena Está ahí afuera, está ahí afuera Estoy curando Tenemos que pucharlo Sí Adelante Le falló otra vez, ma' de aquedito Estaba curando Buena El otro está ahí mismo Estoy tirando de largo Están quemando Apagadme ¿Qué está? Uy, fuck Inyeccioncita Viene Buena Una más Buena Just her Good kill In the face There's another one right there Right here, in the window Otra gente Otra gente a la derecha Por acá, sí 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 Es como sube, creo De acuerdo Realmente no sé Pero no sé con qué personas están los más Ahí van, ahí van Ahí el de los ma' de qué Ahí están No sé No sé Vamos por aquí No van a ver Pero vi que se metieron a esa casa Ok Entonces vamos Vamos a full derecho No sé si son ellos La verdad Pareciera que sí La verdad Nos mataron unas bisschen efectos Aquí Le fallaron No sé Fue... Creo que hay un mal atrás... Ahí viene, viene caminando... Ahí mismo por donde se puso la marca... Ahí va, ¿lo ve? No lo veo Casi le doy Ahí se metió al puente Por ahí lo vi que iba caminando... Se metió al puente y ya me vio ¿Este? Si, ya me vio Están en el puente también... Y aquí no nos dan... Aquí estoy bien escondido Ahí me dio Tengo un balazo, me acostó Fue sube, fue? Si, esos son ellos... Ahí... Pásese al grupo, dígale que si... Que si nos reímos y nos peleamos después... Pásese Así que... ¿NANI? Bueno, entonces debe estar ahí... Uy, fue acá... Lo vi... ¿Qué fue eso? Estaba ahí campeando, ¿eh? Pero... ese no es el de las lanzas tampoco... Juega... Si... ¿Qué? ¿Así que me salió al frente a él? Pájame ir a la punta a mí para llegar a mí... ¿Cambio... Va a estar mucho mal... ¿Con qué? ¿Con una hacha? Con una antia... hay un Upercut por si lo quieren Ahí tiene este gallinero, hay dos más Oh fuck yo un pingas Llegan 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 ¿Qué onda Alex? No, dos La ventana, la ventana ¡Viene otro! ¡Saca el cuchillo, saca el cuchillo! ¡Venla! ¡Cierra la puerta! ¡No! 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 ¡Qué es esta madre! ¡No! 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 ¡No!